Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo realizar una búsqueda dentro de todos los datos de Google Sheets o Excel. Si tenéis un documento muy extenso y queréis buscar directamente los datos, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo y funciona del mismo modo para Google Sheets o Excel. Bien, una vez estemos en la pestaña, en la hoja en la que queramos buscar, tenemos dos modos de hacerlo. El primero es buscar el icono de edición. Pulsáis el icono y pulsáis buscar y seleccionar. Pulsaremos ahora buscar y ahora ya podremos buscar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, la celda, yo voy a buscar que se busque la letra H. Le damos a buscar todos y como veis ya se nos selecciona los resultados. Si hay más de un resultado, nos aparecerán aquí debajo. Otro modo de hacerlo es pulsando directamente CTRL-F. Eso significa que directamente ya nos va a aparecer el menú de buscar. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.